Música Cuando Teatro de los Elementos inició su estancia en la comunidad cultural del Jovelo, no sabía que estaba trabajando por una soberanía alimentaria. Sin embargo, lo estábamos haciendo. En aquel momento de la opción cero, el grupo se preparó para sobrevivir. Y 30 años después, estamos emplazados en un nuevo momento con la agricultura sostenible, con la energía renovable, haciendo una amistad con la naturaleza y una relación con ella que permita que la agricultura sea un proceso de crecimiento. Así como Aristóteles menciona en la poética que el teatro es la tragedia, es un todo viviente. Pienso que también la vida, especialmente la germinación, la agricultura concretamente, es también un todo viviente. De manera que la cultura también siembra conciencia. Música Música